El Reino Unido Por haber estado por mucho tiempo los noruegos preocupados y ocupados de Venezuela, buscando identificar si existía entre las partes la verdadera intención de solucionar nuestros graves problemas, habiendo invertido incontables horas como facilitadores para que consolidáramos el inicio de este proceso. Gracias, Noruega. Igualmente, agradecemos el respaldo e interés que ha manifestado la comunidad internacional para la búsqueda de opciones que permitan superar las profundas diferencias existentes. Hoy estamos comenzando la segunda etapa de un proceso de negociación que sabemos será complejo, que seguramente tendrá momentos muy difíciles para el cual todo nuestro equipo se ha venido preparando. En la etapa previa de pendulación y exploración que hoy culmina, no ha sido fácil acordarnos en la agenda a ser discutida y desarrollada, las pautas que regirán el proceso y el formato bajo el cual se desarrollarán las negociaciones. Cada parte ha tenido que hacer parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio, teniendo la convicción de que el proceso es más que necesario. Nuestra Venezuela está mal, está muy mal. Nuestro pueblo sufre la peor crisis de su historia contemporánea. Nuestra patria tiene hoy muy poco que ofrecer para el desarrollo personal de cada ciudadano, para cada padre y madre de familia, para cada joven o niño o para cada adulto mayor. Parte de nuestro pueblo ha huido y continúa huyendo en busca de alguna oportunidad fuera de nuestras fronteras. Un pueblo que al interior de nuestro país sobrevive, pero no vive. No es nuestra intención en esta ocasión realizar un listado de nuestros inmensos males. Todos los que vivimos en Venezuela lo conocemos bien, como también lo saben nuestros compatriotas que han tenido que irse. Tampoco es el momento hoy, en aras de iniciar este proceso en el mejor de los ambientes, para que cada parte repita su narrativa sobre las múltiples causas que nos han traído hasta aquí. Cada uno de nosotros podía hoy repetir, aquí, lo que dependiendo de la acera en donde se encuentre, ve como las causas. Cada acción ha traído una reacción en una escalada absurda de posiciones que nos han alejado cada día más. Es cierto, o lo cierto, es que entre esas dos aceras, en donde cada parte sostiene narrativas que parecieran diametralmente contrarias, está una calle llena de ciudadanos desesperanzados y sufriendo nuestro pueblo. Hoy, aquí y ahora, comienza un proceso trascendente, importante e integral, que debe obligarnos a acordarnos. Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incansable y comprometido de hacer que esta negociación funcione. Hoy, aquí y ahora, expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que vamos a tratar. Hoy, aquí y ahora, manifestamos públicamente que toda nuestra delegación y todos aquellos a los que representamos unidos en la Plataforma Unitaria de Venezuela, tenemos el compromiso irrenunciable de trabajar todo lo que haga falta para lo que logremos un acuerdo integral que le dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido. Ese es nuestro objetivo central, lograr un acuerdo integral que beneficie a todos, que cuando lo logremos nadie se sienta vencido y todos nos sintamos incluidos. Un acuerdo que nos dé garantías de convivencia política y democrática, un acuerdo de mutuos reconocimientos y respeto para el pleno ejercicio de todos los derechos contemplados en la Constitución Nacional. Un acuerdo incluyente para todos, incluso para aquellos que hoy, quizás con justas razones, puedan estar escépticos ante lo que se inicia, ante este proceso. Una negociación no es nunca un fin en sí mismo. Una negociación es una herramienta, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para acordarnos, para buscar soluciones, para buscar salidas. Se han construido, en esta fase inicial pendular o exploratoria, por su propia naturaleza reservada, las bases suficientes para que comencemos el proceso más sólido por el que hayamos transitado. El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que así sea. Apoyo que agradecemos y que pedimos se mantenga desde ahora y hasta que logremos acordarnos. Vene, venezolana, venezolano, sin importar con cuál parte te identifiques hoy, incluso si no te identificas con ninguna de las partes, si eres civil o estás uniformado, sin importar cualquier diferencia que podamos tener hoy, te invitamos a darle una oportunidad a este proceso, un proceso para el entendimiento y a participar en la construcción y a participar en la construcción y desarrollo de esta agenda con tus propuestas e ideas. Mientras mayor sea tu apoyo, mayores probabilidades habrá de que no fracasemos en este serio intento por comprendernos. Solo un acuerdo que nos devuelva la normalidad democrática, la convivencia pacífica, la garantía de la vigencia plena de las reglas que nos dimos para vivir en sociedad, la necesaria conformación de sistemas de pesos y contrapesos frente al poder, la garantía plena de respeto a los derechos humanos y el perdón, sin que este perdón se convierta en impunidad. Será el cimiento sobre el cual podremos construir una Venezuela próspera e incluyente, que vele por los más débiles y que trate a cada ciudadano con iguales derechos y le exija los mismos deberes. Mucho trabajo tenemos por delante. Que Dios Todopoderoso nos ayude, nos guíe y nos dé la fuerza y la claridad para el éxito de este proceso. Tratemos de entendernos y alcancemos a acordarnos por los que estamos vivos y por los que ya no están con nosotros. Muchas gracias. Para tratar, invocar la voz de cada mujer de Venezuela, de cada hombre, de cada niña, de cada niño que son nuestro futuro, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestras libertadoras y libertadores, para venir aquí, en primer lugar, a dar gracias a dos países solidarios, acompañantes, presentes, audaces y trabajadores. Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestros anfitriones, que hacen gala de una manera de hacer diplomacia que garantiza el respeto al derecho de los demás, que garantiza el derecho a la soberanía, que garantiza el derecho a la autodeterminación. Por eso, gracias al pueblo de México, gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias al secretario Ebrard, que ha estado muy atento, pendiente, y poniendo mucho énfasis en ayudar en este trabajo. Y agradecer al Reino de Noruega, que, de manera incansable, ha persistido en buscar el objeto de nuestro encuentro el día de hoy, aquí. Y trato de invocar la voz de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, todos, piensen como piensen, voten por quien voten, o incluso si no votan. Independientemente de su cosmovisión de la vida social de Venezuela, independientemente de su credo religioso, traer aquí su voz para decir lo logramos. Lo logramos todas y todos. Logramos que las controversias de las venezolanas y de los venezolanos por razones políticas o sociales puedan dirimirse entre venezolanas y venezolanos sin ningún tipo de injerencia más allá que el apoyo. Sin ningún tipo de intención aviesa más allá de lo que ahora hemos escuchado aquí de nuestros anfitriones y de nuestros facilitadores. Lo hemos logrado en medio de muchísimos obstáculos. Lo hemos logrado en medio de ataques arteros que además cuando estamos en ciernes de iniciar un proceso como el que se inicia hoy integral, intensivo, urgente de convivencia política y social de las venezolanas y los venezolanos aparecen quienes pareciera tener agendas diferentes. Nuestra agenda es persistir en que seamos entre venezolanas y venezolanos quienes avancemos en estas negociaciones y en estas discusiones y que logremos acuerdos urgentes y propongo de manera concreta que avancemos en acuerdos rápidos urgentes para proteger en términos sociales y de nuestra economía al pueblo de Venezuela. Estamos listos y estamos dispuestos a que en el devenir del trabajo de la agenda que estamos desarrollando aparezcan acuerdos tempranos que nos permitan llevarle al pueblo de Venezuela más esperanza en el desarrollo de estas discusiones de estas conversaciones. Esta firma significa mucho significa todo porque significa esperanza cuidemos esa esperanza cuidemos nuestra capacidad nuestra audacia nuestra inteligencia para conseguir puntos de confluencia más allá de las profundas diferencias que en estos momentos tenemos. Ya sabemos en qué no estamos de acuerdo ya sabemos de qué manera tan distinta vemos nuestra vida ya sabemos de qué manera tan diferente vislumbramos el futuro. El trabajo ahora es buscar en dónde encontramos puntos de confluencia para garantizar el porvenir y la felicidad del pueblo de Venezuela en dónde encontramos acuerdos concretos para garantizar que nuestro pueblo que ha sufrido ataques injustos pueda recibir su recompensa que nadie destruya lo avanzado que nadie ataque de manera aviesa lo que estamos iniciando el día de hoy. Y a las delegaciones de los sectores de la oposición venezolana y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Nicolás Maduro les digo trabajemos trabajemos arduamente y que nada nos haga retroceder. ha sido complejo son meses y meses de conversaciones de encuentros pendulares de fases exploratorias de cambiar comas puntos y palabras para llegar a un memorando de entendimiento que nos hable a todos y que todos podamos hacer nuestro. a estas alturas del desarrollo de la vida política de Venezuela y de la así llamada comunidad internacional ya se sabe que Venezuela no se maneja en base a presiones las presiones no funcionan con nosotros con nosotros funciona la palabra con nosotros funciona el lóbulo frontal que es el lóbulo de la conciencia que es el lóbulo del acuerdo que es el lóbulo del diálogo que es el lóbulo de la conversación y que es el lóbulo de la negociación con nosotros no funcionan las amenazas con nosotros funciona el respeto a la constitución que nosotros mismos nos dimos y esta es una oportunidad de oro para demostrar que podemos más allá de lo que haya ocurrido en el pasado podemos afincarnos en el futuro y podemos llegar a acuerdos tempranos y acuerdos integrales el 23 de junio de 1820 el libertador de América Simón Bolívar le escribía ironías de la historia a Francisco de Paula Santander ese guerrero que liberó todo un continente le decía a Santander que la paz sería su norte la paz será mi puerto le decía Bolívar mi gloria mi reencompensa mi esperanza mi dicha y cuánto me es precioso en este mundo ese hombre que desenvainó la espada para la libertad siempre tuvo como norte la paz y exactamente 47 años y un mes después Benito Juárez entreaba triunfador a esta ciudad y de allí su frase tan famosa entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz tomemos estas dos premisas de estos dos gigantes que la paz sea nuestro norte y el respeto al derecho ajeno nuestro principio muchísimas gracias gracias gracias